Buenas noches señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a su programa Política Económica RD. Política Económica RD a través de Neutral FM. Desde ahora, desde todos los miércoles de siete a ocho de la noche, estamos aquí en Neutral FM en Facebook, YouTube y Neutral FM en Instagram. Neutral FM es una plataforma que lleva informaciones con buena programación durante toda la semana a usted que nos sigues a través de las diferentes redes sociales. Yo soy Pedro de los Santos y hoy le estaré acompañando en Política Económica RD con todas las informaciones que tienen que ver con la economía y todo lo que tiene que ver con el desempeño económico en la República Dominicana y otros aspectos más. Iniciamos inmediatamente con las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana. Algunas estadísticas están actualizadas a diciembre dos mil veintidós y otras actualizadas a a hoy miércoles veinticinco de de enero del año dos mil veintitrés. Prácticamente ya finalizando el mes de enero. Este es el último programa de este mes. El próximo programa ya es ya estaremos en febrero, febrero dos mil veintitrés. Avanza si avanza, avanza el mes, avanza el año. Entonces, aquí están las estadísticas del Banco Central concedente a la inflación, la meta de inflación fue es de cuatro punto cero mayor o igual a uno punto cero por ciento. La inflación para diciembre, la interanual siete punto siete punto ochenta y tres, la acumulada siete punto ochenta y tres, y la mensual cero punto noventa y seis. Subió la, sigue, subió mucho la inflación para el mes de diciembre. Sin embargo, pensábamos que iba la acumulada, la anual, al mes de diciembre, que es el último mes del año dos mil veintidós, habíamos estipulado que iba a crecer por encima de dos dígitos, pero no. Según las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana, se mantuvo en siete punto ochenta y tres. La inflación adyacente al mes de diciembre, la interanual, seis punto cincuenta y seis, la acumulada seis punto cincuenta y seis también, y la mensual cero punto sesenta. En cuanto a la política monetaria, la tasa, la tasa de política monetaria en enero dos mil veintitrés, se sitúa en ocho punto cincuenta por ciento la tasa de interés, la interbancaria once punto noventa y seis, la activa trece punto cincuenta, trece punto cinco, y la pasiva nueve punto noventa y tres. Sigue en alta, sigue hay, sigue bastante alta la tasa de interés en la República Dominicana, y cabe resaltar que esto lo establece la Junta Monetaria y el Banco Central de la República Dominicana. en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto, ya eso lo mencionamos en el mes, en en el programa anterior, ya que no ha variado, por tanto se queda igual con un crecimiento al mes de noviembre de dos punto nueve, y enero, noviembre cinco punto cero por ciento el crecimiento del Producto Interno Bruto. La tasa de cambio al día de hoy, veinticinco de enero del año dos mil veintitrés, el dólar se se cotiza en cincuenta y seis punto cincuenta y tres para la compra, y cincuenta y seis punto setenta, setenta y ocho para la venta. Las reservas internacionales siguen iguales que las, como lo habíamos mencionado en en el mes pasado, y así anda entonces las estadísticas, las variables macroeconómicas en la República Dominicana. Todas estas informaciones usted la puede ver a través de del portal del Banco Central de la República Dominicana, te entra y puede observar esas estadísticas. Además, nosotros cada quince días aquí en el programa Política Económica RD, le servimos esas estadísticas que nos brinda el Banco Central. Es importante observar el comportamiento de las variables macroeconómicas porque son un medio para tomar decisión. Al momento de hacer economía, al momento de hacer análisis, es importante tomar en cuenta esas medidas que de una forma u otra hace el Banco Central, que muchas veces hay personas que no confían en las estadísticas del Banco Central, pero son estudios que se realizan y reflejan más o menos la realidad de la economía a nivel nacional. Estas variables son las principales y por eso el Banco Central las sirve en su portal para que las personas puedan estar orientado, informado. Y nosotros aquí le orientamos a través de Política Económica RD aquí en Neutral FM todos los miércoles. En la noche de hoy no estará con nosotros el compañero Juan Jiménez y nuestra compañera Limara Leonardo, sí estará con su segmento de marketing. En esta semana se está desarrollando, se ha estado desarrollando la cumbre de la CELAC. La CELAC es un conjunto de países de América Latina que aglutina casi todos los países de América Latina, en este, los 34 países de América Latina, unos 34 países. Nuestro presidente Luis Abinader está participando en ese encuentro que se está desarrollando en la República de América Latina. Argentina como sede de la cumbre de la CELAC, la reunión de jefes de estados y representantes de naciones latinoamericanas en, en, allí en, en Argentina. La CELAC. CELAC, que es la, 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 aglutina la comisión de estados latinoamericanos y caribeños. Se creó alrededor de los años dos mil diez, dos mil once, por ahí, y es un órgano o una asociación de estados que aglutina los principales estados de América Latina. No son muchas las decisiones que se toman allí, ni tiene tanto relevancia la CELAC, ya, ya que, eh, es un, una organización, una asociación muy, muy reciente, y cada día se sigue fortaleciendo algunas decisiones, algunas medidas se toman en cuanto a la cooperación internacional y otros aspectos de, eh, relaciones bilaterales o multilaterales que se, eh, que se desarrollan en el marco de la cumbre de la CELAC. Ahora nos vamos a una primera pausa y no le, les invitamos a que no se mueva porque en breve regresamos con más aquí en su programa, Política Económica RD. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift. Arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos, cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Repuestos Nueva Era. Ahora es bellísima, así como ustedes me ven siempre, es porque voy a Angélica Salón de Belleza. Si usted quiere el cuidado para su pelo, mantenerlo bonito, saludable, en moda, los colores de tendencia, ahora que viene el verano, qué debo hacer para cuidar mi pelo, todo ese tipo de procesos. Muchas personas dicen que no puede darse colores. Gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en su programa Política Económica RD. Realmente, en esta semana ha habido muchas noticias acerca de la situación sanitaria en la cual vive Haití. Y es una situación que nosotros la mencionamos acá en este programa porque cualquier situación que pase en Haití, en términos sanitario, en términos sanitario, en términos sanitarios, en términos sanitarios, en términos sanitarios, en términos sanitarios, afecta directamente a la República Dominicana, ya sea en la zona fronteriza o a nivel nacional. Entonces, una expansión de esta enfermedad del cólera en la República de Haití, que sabemos que existe un flujo constante y permanente entre los ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana, ya sea en el mercado común de Dajabón u otras zonas fronterizas donde constantemente hay flujo migratorio. Y no solamente eso, no solamente a esas localidades, sino a nivel nacional, los migrantes haitianos se mueven, cruzan las fronteras de la República Dominicana y entonces puede ser un medio de propagación de esa enfermedad. Ya en el país, según las informaciones que tenemos de salud pública, han detectado casos de esta enfermedad y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede afectar, número uno, la salud, la salud de los dominicanos, ya que esta enfermedad se puede propagar. Y, número dos, también puede afectar, en términos económicos, un área muy sensible y muy importante de la economía dominicana, que es el turismo. Con un brote de enfermedad, entonces se reduciría el caudal de turismo que viene a la República Dominicana y es una de las principales industrias que aportan al Producto Interno Bruto y a la economía, tanto nacional como de forma individual para aquellos que se dedican al área del turismo, ya sea hoteles, resort, restaurantes y así sucesivamente un conjunto de actividades que se realizan a través de esta industria, la industria del turismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y tener mucha precaución. Todavía en la República Dominicana no ha habido un brote de esa magnitud. Según las informaciones que vemos en la prensa, alrededor de unas 500 personas han perdido la vida en nuestra vecina República de Haití. Bueno, hay una información que dio el presidente de la República y que muchas personas hicieron eco de esa información y es que él decía que al gobierno le sobraba el dinero, el dinero, y realmente a un gobierno que le sobraba el dinero, no sé por qué entonces casi todos los meses, como decíamos en el programa pasado, casi todos los meses el Congreso de la República tiene que aprobar préstamos. Si te sobra el dinero, si te sobra el dinero, entonces, ¿por qué tenemos que aprobar préstamo? Usted solamente toma prestado cuando usted no tiene o sus ingresos no le alcanza para usted cubrir sus gastos. Es decir, aquellos compromisos que ya usted tiene establecido y por tanto tiene que acudir al endeudamiento, es decir, al financiamiento de sus actividades, de un conjunto de actividades. Por tanto, este anuncio que hace el gobierno de que sobra el dinero, los partidos de opositores califican como una metida de pata que el presidente haya hecho esta declaración sobre el gobierno y el desenvolvimiento económico del gobierno. En cuanto al tema que estábamos hablando ahorita, según las informaciones que tenemos, uno treinta y cinco o treinta y un casos, treinta y uno o treinta y dos casos, se han registrado en el país de casos de cólera. De manera que no ha sido un brote, sino que sí se han registrado casos. En la semana pasada, Salud Pública notificó seis casos más de lo que tenía y con eso entonces sumaron treinta y uno. En esta semana también hemos visto algunas decisiones de los procesos judiciales que se le llevan a las personas que son acusadas de corrupción, corrupción administrativa, a través del proceso antipulpo. Un conjunto de opiniones han surgido ya que algunos de los acusados ya cumplieron lo que estableció, lo que establece la ley de los dieciocho meses de prisión preventiva. Y por tanto, el juez no tiene otra opción que dar libertad, es decir, variar esa medida de coerción por de de prisión de de prisión preventiva por prisión domiciliaria u otro tipo de medida de coerción que establece se establece la ley. Al parecer, el ministerio público no ha podido recabar toda la documentación para llevar a juicio de fondo estos encartados, estas personas que están siendo encartadas por este proceso de corrupción antipulpo. El ministerio público se ha quejado de la justicia, cosa que no debería hacer porque realmente el juez lo único que hace es decidir en base a las pruebas que tiene tanto el acusado como lo que puede demostrar de inocencia. Tanto el brazo acusador como que es el ministerio público como aquella presunción o demostración de inocencia que puede hacer la defensa de de los encartados. En ese aspecto es muy importante porque uno, hubo una persona de todas esas, de los encartados, no necesariamente del mismo proceso, que pactó con las autoridades y que se declaró culpable uno de los encartados en el ámbito de corrupción, que es el señor Francisco Pagán, se declaró culpable y involucró un conjunto de personas y empresas que han estado vinculados a los procesos que han estado vinculados a los procesos que se desarrollaron en la OISOE, Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado. Ha sido un revuelo ya que personas y empresas han sido mencionadas que generó un conjunto de opiniones a nivel nacional concedente a esa parte. Esperamos que se puedan recuperar algunos de los bienes que el ministerio público acusa y que de ser así, de ir a un juicio de fondo, el Estado pueda recuperar una gran cantidad de dinero que fueron objeto de desviación por el método de la corrupción. Es un mal que no afecta a la República Dominicana, la parte de corrupción, y por tanto va en detrimento de aquellos que menos pueden. Cuando una persona se roba un peso, un centavo, se está robando la educación, se está robando la salud, se está robando el bienestar de un conjunto de personas que realmente el Estado debe ser garante de derechos fundamentales como es la educación, la salud, la alimentación y un conjunto de garantías que establece la Constitución que el Estado debe ser garante. Y que cuando una persona entonces se roba el dinero, no puede el Estado cumplir con ese compromiso. Ahora nos vamos a una pausa, a una segunda pausa, y cuando regresemos entonces estaremos conversando con la compañera Limara Leonardo acerca de marketing. No se mueva porque en breve regresamos con más, aquí en su programa Política Económica RD y la sección de marketing. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Muy buenas noches, amigos, colegas. Espero que estén súper bien. Gracias por estar aquí en su programa. Como todos los miércoles, Política Económica RD. Qué bendición estar contigo compartiendo en ese programa que traemos. De todo un poco, señores. Siempre les hacemos hincapié, les decimos, de que ese programa fue creado para ti, colega, sea en el área de tecnología, sea en el área de economía. Podemos, en el área de marketing, podemos prácticamente ver los diferentes temas que podemos compartir contigo de interés. A veces decimos, bueno, necesito una asesoría acerca de tecnología. Ahí está nuestro compañero Juan. Necesito una asesoría acerca de economía. Está nuestro compañero Pedro en el área de marketing. Su servidora Limara, Leonardo. Entonces, como siempre, queremos que estés empapado de esos temas de la actualidad. Estás iniciando un proyecto y quieres tener esos temas frescos y estar asesorado más que todo para que tenga éxito en tu negocio. Entonces, prácticamente, vamos a pasar de inmediato con lo que es el segmento de marketing con su compañera Limara. Y hoy estaremos hablando acerca de una buena presentación. ¿Cómo así, Limara? Bueno, al momento de nosotros querer expandirnos, querer tomar lo que es la meta o lo que son los objetivos generales, que es captar nuevos clientes potenciales, podemos mencionar cómo podemos hacer una buena presentación y que sea efectiva, que sea fructífera, que podamos tener lo que es un feedback, que podamos tener lo que es esa relación con esa empresa que queremos mostrar nuestros productos, nuestros servicios y cómo impactar de manera positiva con nuestros productos a esa empresa. Entonces, ¿cómo podemos tener una buena presentación? Ya una vez que tengamos una cita con una empresa que queremos captar, queremos conquistar, queremos que sepa quiénes somos, qué ofrecemos, cómo lo hacemos y cuál es nuestra diferencia, nuestro valor o prácticamente lo que nos hace diferente a la competencia. Eso es lo que queremos mostrarles, cómo podemos presentar esa gama de productos que vaya acorde a la necesidad de esa empresa. Más que todo, en primer lugar, tenemos que hacer un análisis muy, muy, muy profundo de la empresa que vamos a presentar nuestros servicios. ¿Para qué? Para que en el momento de esa presentación, que de una vez viene en juego lo que es las entrevistas, lo que son las preguntas, en ese espacio de entrevista que vienen a salir las preguntas claves, sean abiertas o cerradas, que más en unos minutos les estaré comunicando, cuál es la efectividad, cuál es la importancia, la ventaja de poder tener esas preguntas abiertas y cerradas, en qué nos ayudan. Entonces, una vez hagamos una investigación de esa empresa, qué tiempo tienen en el mercado, qué tiempo están iniciando con un producto, cuál es su producto estrella, cuál es su producto vaca, cuál es su producto incógnita, que ya eso le hemos hablado. Vamos a ver prácticamente cómo están estructurados, cuáles son los socios, cómo está prácticamente estructurada, lo que es en la base de la empresa, la primera, el staff de esa empresa. Es muy importante saberlo porque usted no sabe si usted está visitando una empresa que es su competencia, por ejemplo. Y hay que tener mucha cuenta. A veces podemos visitar una competencia, pero no una competencia directa. Sabemos que una competencia directa es aquella empresa que tú le brindas los mismos servicios que ellos también ofrecen. O sea, es un poco, Pedro, como medio chocante que tú le vayas a ofrecer lo mismo que ellos ofrecen. Entonces, por eso es bueno investigar bien acerca de esa empresa. No estoy diciendo que tú no puedas conquistar una competencia, porque a veces esa competencia indirecta que venda otros productos que tú no los vendas, tú puedes captarla. ¿Para qué? Para ofrecer lo que ellos no ofrecen a otros clientes, para tú darles lo que ellos no tienen. Entonces, como estás haciendo esa investigación de ese nuevo prospecto o prácticamente ese cliente potencial que quieres captar, tienes que tener en cuenta una excelente investigación. ¿Para qué? Para que puedas ir al punto en la entrevista. Tú no vayas de cero. O sea, tú tienes que saber a quién tú vas a visitar, tienes que saber con quién te vas a encontrar para poder hacer preguntas claves. Cuando estamos en la presentación ya de nuestros productos, al momento de presentar, al momento de decirles quiénes somos, lo importante es tener en cuenta, hacer dos tipos de preguntas. Recuerden que están las cerradas y las abiertas. Las abiertas podemos dar lugar de que el cliente pueda expresar quiénes son ellos. Usted ya fue previamente con una investigación de esa empresa, pero se supone que usted va a confirmar lo que usted encontró en las redes sociales de esa empresa. Usted va a confirmar lo que verdaderamente usted ya tiene, pero usted va a refutar lo que usted encontró que no es cierto. Una cosa es lo que suben a las redes sociales y otra cosa es la realidad. Entonces, una vez sea allí en la presentación de esa empresa, recuerde que el tema es una buena presentación de tu servicio a una empresa, ya sea cliente o sea prospecto, sea nueva. Entonces, ya está la investigación. Inicio con mis preguntas abiertas para que ellos puedan expresarse. Cuando la ventaja de poder hacer preguntas abiertas de a qué se dedican ustedes, cuéntenos un poco de ustedes, cómo nosotros podemos suplir sus necesidades, ya sea en este ámbito o en el otro ámbito. Ellos mismos van a decirte, con una escucha activa usted podrá absorber las necesidades de ese cliente. Si usted está en el aire, usted no podrá escuchar y no podrá estructurar una necesidad para esa empresa a la cual usted quiere captar. Entonces, al momento de esas preguntas abiertas, usted puede obtener lo que es el mayor beneficio para usted como empresa captarla. Pregunta cerrada. ¿Qué podemos hacer con pregunta cerrada? Bueno, ir al punto. Ya usted ve que el cliente le expresó todo lo que necesita con una escucha activa. En esa pregunta cerrada, usted lo que hará es enfatizar algunos puntos que usted no entendió en la pregunta abierta. No sé si me voy a entender. O sea, algo de lo que él dijo, usted va a confirmarlo con una pregunta cerrada. Entonces, usted dice que tienen 30 años en el mercado. Ahí es una pregunta cerrada. Él va a decir sí o no. Entonces, cuando viene la pregunta cerrada, usted está prácticamente cerrando lo que es la presentación y estructurando en su mente. Porque ya usted, con una escucha activa, ya usted ha creado la necesidad. Ha creado la, va a creado el producto que va a satisfacer esa necesidad en ese momento. Y al usted hacerle pregunta cerrada, usted de inmediato va a conquistarle cerrando esta venta, cerrando esa negociación. ¿Cómo se cierra esa negociación? A través de una cotización y un buen seguimiento. No solamente se debe dejar la presentación en el aire. Presente ya. No siempre hay que dejar lugar a cotización y luego a cerrar venta. Esa es una presentación totalmente efectiva. Eso es lo que te va a garantizar de tú poder mantener una cartera de clientes activos, fidelizados a ti. En primer lugar, la buena presentación, ya con todas las características que mencioné, preguntas abiertas, preguntas cerradas, una escucha activa, y luego viene cerrando con una buena cotización y el cierre de venta. ¿Capit? Entonces, hoy queremos que te lleves a tu área profesional lo que es tener en cuenta esa escucha activa que te ayudará a captar esa empresa. Así que nada, le dejo este segmento de marketing ahí en tus manos para que lo pongas en práctica. Y vamos a pasar ahora a una breve pausa con luego mi compañero Juan de tecnología. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Ahí vieron nuestra compañera Limara Leonardo con todo lo que tiene que ver con marketing, que cada miércoles está aquí con nosotros. Bueno, inició el año y tenemos mucha expectativa en la República Dominicana. A pesar de que el Banco Mundial ha anunciado de que la economía a nivel mundial tendrá un freno, una reducción del crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel mundial, según los planteamientos de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estipula que la economía dominicana crecerá cuatro punto seis por ciento en este año dos mil veintitrés. Ahí es una buena expectativa. La proyección es del Banco Mundial sobre el crecimiento económico para este año es de uno punto nueve y nosotros creceremos cuatro punto seis por ciento. significa que estaremos alrededor de unos dos punto tres por ciento por encima del promedio a nivel mundial. República Dominicana será una de las economías que más crecerá durante este año según el informe del y las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Estarán creciendo ese crecimiento también habrán otras economías que estarán creciendo como es Panamá, Venezuela está dentro de los países que tendrá crecimiento económico para este año y así sucesivamente. Pero aquí en la República Dominicana hemos comenzado con ciertas dificultades principalmente por el proceso inflacionario que pensábamos que el proceso inflacionario a mediados ya del año dos mil veintidós iba a ir cediendo porque recordamos que el año dos mil veintiuno fue un año prácticamente eh pos pandemia. finales del año dos mil veintidós era un periodo pos pandemia y era normal o natural que algunas variables macroeconómicas se dispararan principalmente esas variables que tienen que ver con la eh el el aumento de precios de bienes y servicios en la sociedad. finales del año dos mil veintidós. Eso pasó 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 la pandemia prácticamente el año dos mil veintidós comenzamos libre de todo tipo de todo tipo de restricción de la pandemia ya para el año dos mil veintidós también a mediados del año dos mil veintidós ya nadie mencionaba pandemia los factores los sectores económicos se reactivaron en la economía dominicana sin embargo eh el proceso de la inflación ha sido ese ha sido muy lento el la solución ha sido muy lenta la solución a esa situación de la inflación y no solamente la República Dominicana sabemos que prácticamente antes de salir de la pandemia no habíamos bien salido de la pandemia cuando entramos en el proceso del conflicto entre Rusia y Ucrania que ha afectado la economía mundial y las economías que son dependientes como la República Dominicana entonces se han visto se han visto afectada por eh el proceso de inflación a nivel internacional y otras variables que no no es nacido solamente la inflación a nivel a nivel internacional sino también otros otros aspectos que han afectado la economía mundial y principalmente aquellos países con la con lo cuales la con lo cuales la República Dominicana tiene relaciones económicas ya sean relaciones comerciales eh de diferentes índoles a través de tratado acuerdos y eh mecanismo de integración y de de relaciones comerciales al ser la República Dominicana una economía muy abierta a las situaciones económicas que acontecen a nivel a nivel o nivel internacional internacional, entonces afectan significativamente la República Dominicana. La situación también de Haití, que es nuestro segundo socio comercial, entonces también afectó a la República Dominicana en varios meses del año 2022, el año pasado, y este año entonces también han tenido situaciones sociales, políticos, importantes económicos y de salud en la vecina nación de Haití. Sabemos que si tenemos relación con un país y ese país no se encuentra en buenas condiciones, entonces nuestra economía entonces tiende a sufrir algunas consecuencias. Nuestro primer socio comercial es Estados Unidos y como sabemos Estados Unidos ha sufrido una inflación que no se había visto en más de 50 años, el nivel de inflación que ha experimentado los Estados Unidos entre el año 2021 y 2022, es decir, pos pandemia, que realmente no ha podido sortear esa situación de la inflación en los Estados Unidos. Eso ha afectado también políticamente y ha tenido mucho cuestionamiento el gobierno de Joe Biden, pero realmente es una situación que se está viviendo a nivel internacional, ya que los países de Europa también han sufrido esos niveles de inflación. Sin embargo, en la República Dominicana, productos que son de consumo masivo y que se producen en la República Dominicana han sufrido incremento también, como es los víveres, el plátano, los guineos, otros productos como la cebolla, la papa, y un grupo de productos que realmente se forman parte de la canasta familiar y que afectan significativamente la economía de las familias. Sin embargo, para este año 2023 tenemos mucha expectativa y esperemos que se ajusten y haya un equilibrio entre la oferta y la demanda que permita, que permita una estabilidad de precio y estabilidad de las principales variables macroeconómicas. Eso esperamos. Bueno, amigos, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa Política Económica. Nos vemos el próximo miércoles aquí en su canal Neutral FM y su servidor Pedro de los Santos, el cual se despide de ustedes, deseándoles que pasen muy buenas noches y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.